Hola, soy Alfredo Castro, yo represento a Guido en Los Pérez y bueno, yo tengo una escuela de teatro que es una escuela para personas que ya hicieron su carrera de teatro como una escuela de postítulos donde van actores profesionales o alumnos que hayan terminado recién una escuela de teatro y van un poco a perfeccionarse, a investigar es un centro de investigación y aparte de eso, bueno, hay un seminario de actuación hay un seminario de dirección teatral que es muy entretenido porque va gente de todas las áreas hay gente de danza, hay gente de cine hay gente de fotografía, gente que es videasta actores, actrices, directores una mezcla también de gente bastante joven gente no tan joven y de todas las escuelas lo que hace que sea muy heterogéneo el grupo que se arma, muy entretenido y en la escuela además hay seminarios, bueno, de danza, de dramaturgia de uno nuevo que hace Paula Aros que se llama Teatro Postdramático que es un tipo de teatro que se hace en Europa hace como 10 años que es bien fascinante es bien atractivo para la gente que quiera probar un nuevo tipo de teatro para directores también y eso, una escuela bien movida que más que escuela es un centro de investigación donde la gente va a deshacerse de lo mal aprendido o las cosas que uno va, se va como mal formando durante el ejercicio de esta profesión y eso es un bonito lugar esto queda aquí al lado del canal queda en Bellavista 0503 al lado de la clínica Santa María en pleno Bellavista además ahí hay un teatro un teatro que tiene capacidad para 120 personas es un lindo teatro está súper bien equipado y ahora vamos a empezar con una obra que se llama Comida Alemana de un ex alumno de la escuela que se llama Cristian Plana un director muy joven creo que tiene 25, 26 años una obra de Thomas Benhart que es un autor, bueno ya falleció alemán, austríaco-alemán y es una obra jodida bien buena, bien corrosiva, bien fuerte que a la gente joven le puede gustar mucho se me había olvidado decirles que tenemos un sitio web súper bonito bien interactivo donde ustedes pueden dejar sus comentarios hay unos blogs bien atractivos que es www.teatrolamemoria.cl cualquier comentario que quieran hacer o si van a ver una obra y les gustó, no les gustó o escribirme a mí es www.teatrolamemoria.cl ¿ya? gracias